¡Ay! ¡Qué sueño tiene mi Molly! ¡Qué carita sueño! ¿Estás cansadita? ¡Ay! ¡Qué cosita! ¡Más chiquitina! Y Coco, que, míralo, cómo va cantando él. Y ahí detrás, esa paleta que se ve ahí, bueno, un espejismo de paleta, porque se la han cargado. El pedazo que le falta ahí, se la han cargado. Ayer vi trocitos en el suelo y cuando me asomé, pues le faltaba media paleta. Una paleta de esas de... un matamoscas. Y el matamoscas ha desaparecido. ¡Madre mía! ¿Qué? ¡Ay! ¡Qué sueñecito que tiene! ¡Hala! ¡Pues a dormir! ¡A dormir! ¡Si te deja poco, que no para de cantar! Pero a ti no te molesta, porque hay que ver qué posición que tienes para dormir. ¡Ale! ¡Adiós y que duermas un poquito!